¡Oh diablo! ¡Qué loco! ¡Qué al diantre! ¡Loco! ¡Qué rodeo susto me dio! Bueno, en el vídeo que van a ver hoy se va a tratar solamente de sábalos. Cayeron un par de jóbalos pero fueron colados porque le estaba tirando los sábalos. La picada estaba buena, 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 en una sola esquina. Estaba todo concentrado en una esquina la pesca hoy. Quiero antes de todo pedirle disculpas porque en una parte hablé un poquito malo pero pues esa es parte de... pero la iba a cortar pero la voy a poner. Va a ser para los últimos. Ya ustedes saben lo que me hacen los sábalos. La voy a poner a los últimos. Espero que les guste el vídeo. Y sigan. Yo trato de hacer esto para entretener a la gente. No estoy tratando de estar buscando suscriptores ni nada de eso. El que se quiera suscribirle al canal mío que lo haga sin yo suplicarlo. Yo no estoy suplicando suscriptores. Esto es para entretener a todo el mundo. Para que la pasen bien y se disfruten la pesca mía. Nada, os vemos. Llegamos a los jóbalos. Ya se pegó un sábalo. Vamos a probar la línea. A ver. El sábalo está bueno para probar el cajete. Para probar la línea. Que esté trabajando. Yo espero que se suelte. Ahí se ven todo. Ay dios mío. Eso es lo malo. Ahí hay algo grande. Puede ser un sábalo que esté comiendo. Vamos a ver si lo coge uno. Ahí lo tengo. No me fue. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. No, se fue. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo tengo. Vamos a ver si lo podemos sacar. O sea balón. Vamos a ver si lo podemos sacar. no quiero perder la plomilla ahorita he perdido una ya vamos a hacer todo lo que los muchachos me dijeron que cuando brinque bajo la caña ahí va así que eso es lo que vamos a hacer y el brinca sale loco 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 a ver si le tiro de nuevo pero esta vez voy a tratar de clavarlo rápido loco ahí lo tengo ah loco Rinka, quiero verte son pequeños pero no es tan no es tan pequeño parte la caña este ah, me interé me interé ahí salió ah, si lo podemos grabar está cerquita ahora loco te suelto y te vas por ahí rapidito mira tienen que tener cuidado con este borde mire los dientes pequeñitos que tiene este es que rompe las líneas no hay este borde hay que tener cuidado y cuando lo agajen con las manos no lo agajen por ahí agajenlo por acá al frente no lo agajen por ahí agajenlo por acá al frente y la madre cuando me cago también este otro más picha pelúa mira que había como deja ese pantalón espera están metidos en esa esquinita ahí que están ellos vamos a tirarles ah diablo cuando yo al diablo yo tiré que coge están en la misma esquinita comiendo los pequeños los grandes están por ahí ustedes van ahí lo tengo ahí lo tengo este es grande ah no este es chiquito para mí estoy igual que ahí está esto es lo que queremos que se suelten ellos mismos dar la pelea y que se suelten hasta que hasta no aguante más el líder ya está todavía ahí lo tengo ahí lo tengo están ahí comiendo suéltate espera para ser tan pequeña tiene fuerza ahí está suéltate 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 está cajado suéltate por el lado a ver si lo podemos soltar suéltate no ha brincado todavía mucho y ahí vamos a brincar de nuevo le dije a ver este es quieto que te voy a soltar rápido quieto quieto loco vamos para la boca en esta esquina vamos a tirarle de nuevo ahí cogemos mucha gente no le gusta los sábalos pero cuando la pesca está floja es mejor entretenerse con los sábalos que que con nada vamos para adelante ahí lo tengo ahí lo tengo ahí lo tengo ah no se fue se tiró y se fue vamos a ver si cae de nuevo todo lo que caiga en esa orilla le van a tirar ah tengo el líder abierto ya he botado tres plumillas ahí está vamos de nuevo ay miren ahí lo tengo vamos a ver con este este es medio grande no ha brincado esa esquina es la que está afuera esa esquina es la que está afuera similar que no ha brincado ahora va ah no porque es un jovalo ah va a darle suavecito que jaro está ahí mismo con los con los con los con los con los sábalos esté quieto todo un jovalo colado que le estoy tirando hoy a los sábalos y con los está en la misma esquina con ellos ah al el oco 20 estoy flojo, estoy flojo hoy para cogerlo tengo miedo de enterrarme el anzuelo ahí está, es jovalito estate quieto que me van a enterrarme el anzuelo miren cómo está el líder, pero voy a seguir usándolo hasta que se se viente cobalito, vamos a seguir dándole, a ver si cae algo más vamos de nuevo, vamos de nuevo, la cámara la tenía mal puesta estaba grabando para arriba la actividad está en esa esquinita estaba buscando sábalos, se acaba de pegar un húbalo vamos a ver qué más hay un c故 de chino iba a ser mamác iba a ser velitos voy a escarpar 40 cada determined en la fue un poco sin seda, pero cayó perfecto, cayó perfecto, en esa esquina que están, este tampoco, si sábala muchachos todo lo que caiga en esa esquina, ese chavo, brinca loco a que te vayas dale dale dale, que tu eres dale este se la trago voy a tener que sacarlo me la tragaste bien traga loco no quiero que me golpee ni ya golpearte ni te voy a subir a callar porque ya me hizo la gracia miren que chulo así que tranquilo vamos a seguir me tenía que ir pero como la pica esta tan buena no hay nada no hay nada hay mucha gente que no le gusta coger los pábalos porque rompen todo es verdad pero si quieres pescar y entretenerte mira mira ahí lo tengo vamos a ver que este es jovalo también ahí hay en esta esquina están los sábalos jovalo tome tío jovalo pequeñito no es grande pero pero si la esquina esta a fuego vamos a seguir ayudando no 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 están pequeñonas está bueno vamos a ver no sé si se vaya a salir o no se va a salir ahora en el próximo brinco puede ser que se sale todavía está en la punta en la punta ni la veo que si da un buen brinco se va en la punta en la punta en la punta vieron vamos 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 de nuevo la picada esta buena aquí solamente en esta esquina ahí cayó perfecto ah 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 diallo che loco ea dialtre loco que rodillos sotto medio mi cogeloma por qué ah oh dialloc ¿que rodillos ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos loco es ese! ¡Me cae encima también! ¡Ya le dije que la mica estaba buena! ¡Qué clase de loco este sábado! ¡Estaba loco pero loco! ¡Ya velo! ¡Qué chulería! ¿Sabe que está invitado todo el que quiera a venir para acá, pero no sé si la pica está igual. Puede venir. Se va a pasar bien. El truco es, si ves la pica buena, no te vayas del sitio. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya lo! Están locos hoy. ¿Locos o enmayados? ¿O la plumilla es buena? ¡No miedo! ¿Ustedes deciden? ¿Será enmayados? ¿O la plumilla es? ¿Les gusta? ¿Vale? 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 Son las ocho y media de la mañana. Lo que yo vengo son dos horas para matar la fiebre. No necesito más tiempo. Con dos horas es como si fuera un día de pesca. ¿Vale? 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 A ver si puedo tirar este video hoy. Anoche es un B1. Pero este está bueno. Espero que todas las tomas estén buenas. Bueno muchachos. Ya mismo voy a terminar el video. Está llovinando. Ya viene una nube por ahí. Y si me coge aquí. La voy a pasar mal. Pero. Sabes que. El pescador nunca tiene el último tiro. Ahí lo boto. Ahí lo tengo. Estoy tirando y sacando. No me digas que la hace vento. No, viene pesado. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Vamos a tirar un par de veces más. Ojalá que no piquen. Para irme tranquilo. A no coger el aguacero. Pero la pica está tan buena. Es con sábalos. Está buena. Está hecho mi raya de lluvia ahí al lado. Bueno. El último tiro. Dos tiros más. Y los fuego. Víralo. Víralo aquí al lado. No. No pude grabar la última captura. No me había dado cuenta. La batería. La batería de la cámara. Estaba bajita. Y no. No me grabó. Tengo la otra. Ahora. Cambié la otra. Vamos a tirar dos veces. No quiero que esa lluvia me coja. Y me voy. Ya tengo muchos videos. Para hacer un video. De ahora. Y. Pero como la pica está tan buena. No. No me quiero ir. Hasta. Sentí el último. Jaloncito. Mira. Opa. Ahí está. Ahí mismo cayó. ¡Suscríbete! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Que me voy! ¡Uno más y me voy! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tengo! ¡Ah! Me dio dos jaloncitos pero está ahí ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Ah! ¡Es loco ese! ¡Sacho! ¡Por eso es que tienen que estar velando! ¡Son unos locos! Esto es lo malo de la pesca uno dice que se va a ir el último tiro esto no existe ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¿Qué sería eso? ¡Es que se estaba! ¡No le di brega! ¡Ahí lo tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vele lo que cuando va llegando el calle! ¡Ah! ¡Ah!